Viernes, cae la noche, la rumba va a comenzar Una vuelta con los amigos, los bares que están de moda en la ciudad La cosa se pone buena, un vodka va a comenzar Del bar viene saliendo una chica, la miras, te mira, te invita a bailar Se escapan bebiendo margaritas, tú ni te imaginas lo que te va a pasar Sale de la mano con esa chica que hoy conociste La llevas a tu Mercedes, uno toquecito para entonar Te regreso al bar, la cosa va cambiando de perspectiva La niña que está a tu lado, a cada segundo te gusta más Dime por qué te fuiste así, escondido con el auto de tu mamá Si sabe que apenas tienes edad bajo de paga, si algo sale mal Ya te metiste en problema una vez y tu padre con dinero lo resolvió Cuidado muchacho que siempre no va a ser así Suena pura cabilla, sus caderas te tienen volado De vez en cuando otra escapada, no importa nada tu cabeza va a estallar Esa nena te está gozando, de una vez te la quieres llevar La niña se te escapa un rato, tú sigues bailando, te pones a buscar Un tipo se acerca y te dice, parece que tu chica se dio uno de más Sale nadie te ayuda, la montas en tu carro, su nariz sangra No sabes qué hacer, seguro al hospital no vas a llegar Solo mi Dios sabe lo que por tu cabeza está pasando Un escándalo como este, seguro a tu papá no le va a gustar Dime por qué te fuiste así, escondido con el auto de tu mamá Si sabe que apenas tienes edad bajo de paga, si algo sale mal Tanto exceso, tanta diversión, tanta inmadurez y falta de razón Y hará justo que la vida quisiera pagar Sábado, en la mañana, la policía, un cuerpo encontró Tirado, por la autopista, suficiente evidencia para la investigación En casa, o al chiquillo, lavas el carro de tu mamá Te mira, estás asustado, ni siquiera sabes por dónde empezar Seguro, si tuvo algún testigo, tu papi millonario lo podrá comprar Dime por qué te fuiste así, escondido en el auto de tu mamá Si sabe que apenas tienes edad bajo de paga, si algo sale mal Tanto exceso, tanta diversión, tanta inmadurez y falta de razón Y hará justo que la vida quisiera pagar Música 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 Gracias por ver el video.